Queridas hermanas y queridos hermanos, todos creo que somos conscientes a estas alturas de la gravedad de la situación que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Y no solamente por el tema salud, que es importante, porque sin vida y sin salud el resto de las cosas no funcionan, simplemente. Pero las consecuencias que esto está trayendo y que va a traer son muy grandes y muy graves en el mundo social, y en el mundo económico. Ya hay muchas personas que han quedado cesantes en sus empleos. Va a haber seguramente muchas empresas que van a tener que cerrar o disminuir personal. Hasta tanto haya un proceso de recuperación que no va a ser de la noche para la mañana. Aunque mañana 13 va a iniciarse el desconfinamiento y van a comenzar a abrir algunas empresas, esto no va a ser ya la apertura total ni mucho menos. Van a seguir las restricciones. Y todo esto supone que hay muchas personas, muchas familias, que la están pasando muy, muy, muy mal. Y que no podemos mirar para otro lado. Que esas familias, esas personas son hermanas y hermanos nuestros. Tenemos que cargarlos en nuestros hombros. Es hora de la solidaridad, es hora de la corresponsabilidad, es hora de sentirnos hermanos y de vivir como hermanos.